La música es mi vida Para divertir el mundo Mi voz es la mensajera De la música latina Gracias te doy Santa Cecilia Por haberme dado el don Como músico y cantante De la música latina Por eso te digo yo Pa' que lo tengas presente Para cantar guagualco Hace falta un buen ambiente ¡Lleva! Eso es así Gracias a lo que Dios me dio Yo vivo cantando Me levanto y lo primero que hago Es darle las gracias a Dios Por esta linda bendición Gracias a lo que Dios me dio Yo vivo cantando Él me bendijo con buena voz Con sabor y sentimiento Para cantar bolero Igual guagualco Gracias a lo que Dios me dio Yo vivo cantando Viajando, viajando, viajando Viajando por el mundo voy Alegre siempre estoy Cantando Gracias a lo que Dios me dio Yo vivo cantando Y no me importa Y no me importa la riqueza Ni ser famoso Así cantándole a mi gente Yo me siento dichoso Y eso es así Ok El mensajero de la música latina Sí, ya lo saben Sí, ya lo saben en Europa En África y en la China El mensajero de la música latina Óyeme, mi voz es la mensajera Que se escucha por doquier en América Latina El mensajero de la música latina Con ella esperas son mis sentimientos Mis sufrimientos y mis alegrías Y eso es así Senta Cecilia lo quiso así Que yo siga cantando para ustedes Mira con mi salsa y mi swing La música latina Cantando voy por el mundo Viajando, cantando y alegre soy Soy, 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 soy Siempre seré el mensajero de la salsa De la música latina Eso es así Oíste Llegó la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Llegó la banda Y todos están bien contentos Porque les quieren tocar Un grupo de banditos De la escuela musical Llegó la banda Tocando salsa Tocando salsa Para que entren en la bachata Llegó la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Ahora tú ve ya como todo el mundo Contento se ha puesto ya Tiren paso bailadores Porque vamos a gozar De la bachata Llegó la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Ay, vengan todos bailadores Rumberrito, rumberazo Que la banda se ha puesto buena Y ahora sí que yo voy al paso Llegó la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Es siempre pa'lante Y nunca pa' atrás Ni pa' coger el impulso, camarada Porque yo vengo contento Y acabando en el solar Montao en cohete Aguatacar Aguatacar Nos fuimos Aguatacar Y traigo Saogo Llegó la banda Público oyente Y acaba de llegar la banda Llegó la banda Con un ser de bien sabroso Pa' que lo bailes tu casa Llegó la banda No te vayas a equivocar Es Frank Ibarque quien canta Llegó la banda Dilo como yo Y hacer eco Llegó la banda Llegó la banda Del barrio de Nueva York Los alceros de la mata Llegó la banda La orquesta hispánica de Hall Se encuentra en completa marcha Llegó la banda Metiendo caña y también con mucha maña La orquesta hispánica de Hall La orquesta hispánica de Hall La orquesta hispánica de Hall Gracias por ver el video.